En el marco de los festejos de los 407 años de la Fundación de la Ciudad de Río Verde, el Ayuntamiento entregó los galardones de Río Verdes Distinguidos 2024, que en esta edición fueron para seis mujeres destacadas en diversas áreas. Mujeres deportistas, mujeres investigadoras, mujeres dedicadas a la educación, mujeres dedicadas a la espiritualidad. Hombre, hoy es un día fantástico que se les reconozca el trabajo de años de estas mujeres. La ceremonia tuvo lugar en el Instituto Municipal de Arte y Cultura y fue encabezada por el presidente Arnold Rubio La Romana y la presidenta del DIP, Karina Quintero, quienes resaltaron la labor de estas mujeres en los distintos ámbitos donde se desenvuelven, como lo son en el ámbito empresarial Irma Natividad Mata Meléndez, la Congregación de las Hijas de Buen Pastor y María Inmaculada por su alto altruismo, Sonia Castro Mata por su labor en la docencia, Pela Rojo Yoscamilla en el área de investigación, Eloísta Saldaña González por su aporte cultural y Dulce María Alvarado Solís en lo deportivo. Y muy buenas mujeres, muy buenos habitantes, muy buenas personas. Estoy muy contento que se les reconozca a cada una de ellas. Felicidades. Vela Román mostró gran entusiasmo porque este año fue para las rioverdenses distinguidas, que llevan años trabajando. Y es un logro que se les reconozca sus éxitos, ya que en su opinión son excelentes ciudadanas. Las rioverdenses distinguidas hoy es un placer con cada una de ellas. Yo creo que siempre en cada año nos faltan muchísimas personas, pero bueno, cada año hay la oportunidad de que se sigan sumando a ser reconocidas, tanto mujeres como hombres. Hoy les tocó a puras mujeres. Agrego que cada año es más difícil la elección para entregar estos galardones, ya que el rioverde cuenta con muchísimas mujeres y hombres valiosos. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros Canal 7.